chicos buen día qué tal cómo están hoy vamos a preparar el pastel de papá bueno siendo la celebración de lo que ha sido el 30 de mayo el día de la papa ya entonces que vamos a necesitar la papa que aquí la tengo pelada queso leche huevo y las papas deben ser picadas delgadas con cuidado claro y debe quedar como láminas no observen debe quedar así ya con bastante cuidado debemos de picar la papa el queso lo tenemos guiado ya